El guardia me preguntó que si aquí no era lo mío, le dije que lo encontré, enseguida me arrestó. El guardia me preguntó que si aquí no era lo mío, le dije que lo encontré, enseguida me arrestó, 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 enseguida me arrestó. El guardia me arrestó, enseguida 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 me arrestó Olorable señor juez Oloraba el contigo Olorable señor juez Que fue que yo me reconté Su cuerpo se ríe de en vez Olorable señor juez Estás del carma Era el mundo gran Estás del carma 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 Estás del carma